Los hermanos Moreno Perú, por favor, con mucho cariño. Hablando mal de mi familia, en cambio eso no hago yo. No se juega con la pobre vida y no se causa dolor. Porque ya me voy, se me ha gozado viaje. Porque ya no estoy para aguantar el desaire. No se te olvide que ya no lloro, porque no tengo que llorar. No se te olvide que ya no lloro, porque no tengo que llorar. Y si te engaño en silencio, tal vez me nombrarás. Se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar. Ya tengo despeptembrado el camino que la brengió. A veces me voy a vivir solo, en esta luna de mi es enfección. Solo colegó mis palabras y en colegar el dolor. Solo colegó mis palabras y en colegar el dolor. Los ni malas, ni malas le doy yo. Que no me gano el alma, que se acabaron los tiempos de calma. Que no me gano el alma, que se acabaron los tiempos de calma. Que no me gano el alma, que se acabaron los tiempos de calma. Que no me gano el alma, que se acabaron los tiempos de calma. Se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar. Se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar. No se te olvide que ya no lloro, porque no tengo que llorar. No se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar. Contigo luché todo el tiempo, me siento cansado ya. Se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar. Si te caigo el silencio, tal vez me nombrarás. No hay mundo con las manos arriba, Perú. Arriba los de arriba también, las tribunas. ¡Una lucha a las tribunas! ¡Vaya! 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 De tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar. Que yo prefiero vivir solito, dura de bien sin amar. Se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto amar. Ya no estaré para aguantar más desaire en mi última opinión. Se me cansó el corazón de tanto amar, se me cansó el corazón de tanto encerrarme, se me cansó el corazón de tanto amar. Se me cansó el corazón de tanta am Ya no te quiero más Oye, negrita, diga Me canso el corazón Sé tanto esperarse Me canso el corazón Ya tú no quieres Me canso el corazón Estar contigo ¡Ave María, qué rico! ¡Que se enciendan las luces de los dos escenarios! ¡Vaya! ¡Buenos minutos con las manos arriba! ¡Opa! ¡Vamos arriba! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Los hermanos morenos! ¡Sob Kerbudo! ¡Los de arriba! ¡Vaya! Se me cansó el corazón, de tanto amar, se me cansó el corazón, de tanto amar, que yo prefiero vivir solito, cura de bien sin amar. Se me cansó el corazón, de tanto amar, se me cansó el corazón, de tanto amar, ya no estaré para aguantar donde saliré en mi última opinión. Se me cansó el corazón, de tanto amar, se me cansó el corazón, de tanto esperarte, se me cansó el corazón, de tanto enseñarte, se me cansó el corazón, que tú no quieres estar contigo, se me cansó el corazón, ya no te quiero más. Se me cansó el corazón, de tanto amar, 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 se me cansó el corazón. ¡Vaya! ¡Vaya, qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Ay, cariño, no hay cariño esta noche! ¡Un aplauso bien fuerte para los hermanos Moreno!